El Karate Kyo Kusin, aragonés, vuelve a estar entre los mejores de Europa. Cinco metales para estos cuatro deportistas que continúan cosechando triunfos por todo el mundo. Dicen que es el secreto, es el trabajo y la constancia. Muchas horas a la semana sobre un tatami con un kimono y un cinturón. Ahora toca sonreír por todo lo conseguido en los últimos campeonatos de Europa. Sus triunfos comienzan a ser una costumbre. Sonríen antes de repetir el ejercicio con el que triunfaron en el último europeo de Karate Kyo Kusin en Estonia. Con la misma intensidad, Beatriz subió a lo más alto en katas y se colgó la plata en combates. De la experiencia yo creo que es todo un grado, es muy importante, sobre todo por esa seguridad. Cristian sigue puliendo su kata. En el europeo fue segundo, una motivación para mejorar cada movimiento. Aún hay cosas por mejorar, entonces hay que olvidarse de los títulos anteriores y querer ser más ambicioso y querer llegar a la edición siguiente mejor todavía. Segunda y tercera fueron Leire y Ainhoa. Hoy solo marcan los golpes. Muchos de estos le llevaron a la élite una vez más en categoría juvenil. Alegría de saber que de todos los competidores, tú has sido una que ha dado todo. El esfuerzo que hemos hecho todos estos días, viniendo a entrenar, el sacrificio con los exámenes y todo, pues la verdad es que me resulta muy satisfactorio. Y el futuro se llama Sofía. Esta zaragozana aprendió y disfrutó en su primera experiencia internacional. No había vivido nunca. Me gustaría volver a repetirla y si hubiera sido mejor. Pero bueno, yo hice lo que pude y lo pasé bastante bien. Próximos europeos en 2016. Gracias por ver el video.